hola hola leonas imparables bueno hoy les traigo un tema maravilloso como beneficiarte del pasado para construir un presente les voy a dar estas tres maneras que son justas y necesarias para nosotros ser más felices en el ahora no en el pasado no en el futuro pero claramente para construir un futuro tenemos que estar donde en el presente vivir en el presente agradecer el presente ok así que empezamos así hay tres tipos de personalidades que tienes que aprender a identificar en especial tú como ser como persona en qué tipo de personalidad estás tú para disfrutar más tu presente eres una persona dura vamos a empezar a definir qué es una persona que es una persona que le dicen persona insensible o lo ve todo blanco o negro o sólo yo importo yo estuve ahí en esa situación estuve ahí en ese momento pero por ejemplo detrás de esas personas que son duras o que son o que lo ven todo negro o blanco hay una gran historia hay una hay un pasado hay una vivencia por eso no podemos juzgar a las personas que son un poco insensibles o que les cuesta comunicarse o que le ven las cosas más objetivas o más simples en la vida no como que no se quejan por nada como que dicen bueno me enfoco en el objetivo o me enfoco en quejarme por ejemplo yo les pongo el ejemplo solo yo importo en mi vivencia fue cuando estaba chica ustedes saben que en los países latinos hay mucha violencia no violencia como por ejemplo maltratos de padres familiares ok abandono de padres también y también los conflictos armados que también vemos personas morir como las mapas etcétera claramente cuando nosotros nos creamos o crecemos viendo esa violencia al final se vuelve normal no y al final es aprendes tanto a sobrevivir y hacer tan duro o vives o mueres o sea no hay más opciones entonces estas personas nos convertimos en personas objetivas supervivencia pero llega un punto que si no lo sabemos manejar o no lo sabemos sobrellevar nos afectará en nuestra vida personal ya como te vuelves una persona que no empatizas te vuelves una persona que no entiende que no conecta con otras personas porque te volviste dura no entonces ahí es importante que te trabajes el perdonar ahí es importante que te trabajes el decir me puedo poner en el zapato de la otra persona realmente me tengo que poner ahí no para poder entender y comprender pero para llegar a ese punto de entendimiento o empatizar con esas personas tenemos que tratarnos emocionalmente trabajar el ser buscar esa parte tan sensible de nosotros como seres humanos lo que viene siendo el corazón buscando quién soy yo que lee por ejemplo quién es que lee como papá y mamá crió a que lee o sea yo fui una una hija deseada no en mi infancia dentro de los momentos pues tenía momentos muy familiares muy amoroso siempre estábamos reunido entonces ese patrón está ahí entonces cuando conectas con ese ser y la persona que quieres eres una persona insensible pero te gusta tener familia cierto eres una persona insensible pero te gustaría tener una pareja o que te respetara y que te amara eres una persona insensible pero te gustaría disfrutar de buenos momentos y no estar ahí como fría y calculadora cierto entonces claramente para llegar a ese punto necesitas crecimiento personal y conexión contigo con tu ser buscar la persona más maravillosa que eres tú en el amor porque todos tenemos un poquito de amor en nuestro corazón pero es tan normal vivir en la rabia en el odio en el pasado me hicieron esto esto que decir que buena soy que amorosa soy que increíble soy que divina soy agradezco por esto cierto entonces en que quieres vivir persona insensible quieres estar ahí solo frustrado viviendo en tu pasado es que me hicieron esto vas a empezar a conectar contigo a trabajar de a buscar es amor esa pasión esa familia esa conectividad contigo para construir esas dos bases que son espectaculares contigo porque esta sola no funciona y está sola tampoco se necesita de las dos se necesita la parte insensible claro es necesario es parte de ti la tienes que aprender a amar y buscar la parte amorosa y conexión contigo para que sea un complemento espectacular y seas la bomba así que persona insensible tú puedes la segunda personalidad que vamos a tocar es tu personita sensible esto se puede pasar por dos cosas o dos causas en tu vida por ejemplo puedes puedes ser a abrir haber sido una mujer maltratada que y por eso te volviste sensible que todo te afecta te volviste vulnerable a todo a todo me significa a la sociedad que si te dicen guapa te pones a llorar que si te dicen fea pues llora que si está todo todo te afecta eso te puede pasar o puede pasar la otra fase es que naciste así o sea es algo que llevas innato y todo te afecta porque tus padres no te dieron esas herramientas de que tenías que ser sensible porque ser sensible es muy bonito pero es que hay que compaginarlo saberlo compaginar para que no de excepciones de otras personas no estés esperando amor de otras personas porque las personas sensibles siempre la frase es es que yo entrego mucho y no recibo nada es que yo doy 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 y nadie me agradece nada entonces para que no estés con esa frase tan repetitiva en tu vida tienes que hacer un balance ser sensible pero también decir aquí estoy yo aquí estoy yo yo valgo yo soy esta persona yo soy Karen yo soy María yo soy la persona como tú te llames y a mí me respetas ok pero sigue siendo esa parte sensible esa parte que entregas amor que entregas empatía que entregas cariño que cuando ves a alguien más le das un abrazo que te pones en el sitio y la situación de esos momentos de esa otra persona así que si eres una persona sensible sigue siendo sensible simplemente aprende esta herramienta de ser una mujer más determinada más leona no así como aquí estoy yo reclama tu personalidad reclama tus derechos como mujer reclamas tu poder personal interno entonces cómo puedes hacer una persona sensible a una persona más fuerte ok aquí está la primera fase si eres una persona sensible hasta este tipo de pregunta por qué soy así nací así o por la experiencia que estuve en mi vida me convertí en una persona sensible ok en qué soy fuerte ver cuáles son tus características más fuertes por ejemplo cuando educas a tus hijos tienes carácter no o cuando dices no no quiero como eres analizar cuando tú usas la palabra no no quiero comprar esto no quiero esto porque hay un momento en tu vida que tú dices no pero entonces cuando le vas a decir a tu pareja o sea si te cuesta decirle eso si te cuesta decirle no pues le vas a decir o sea vas a traer ese momento de la compra cuando dices no no vuelve a comprar porque no me lo puedo permitir cuando nunca estás acostumbrada a decirle no a las personas de tu vida pero vas a empezar a hacerlo pues traes ese momento de la compra que te sientes segura y que te sientes satisfecho y que te sientes contenta decir no no me voy a gastar el dinero en eso pues es lo mismo a esas personas que te hacen daño o que tú sientes que no te valoran vas a decir no y no te vas a sentir culpable porque porque tú eres importante tú eres el ser más importante en tu vida para poder crear esa fortaleza personalidad flexible si cómo ser flexible cómo consigo ese punto intermedio entre no ganar y no perder sino que todos ganemos si eso es difícil no les voy a decir que eso se construye de un día para otro no si eres una persona que estás en la parte insensible o estás en la parte muy sensible y buscar este punto intermedio de ser flexible es el complemento perfecto si como lo podemos hacer bueno imagínate que eres la persona está aquí súper dura y acá eres la súper vulnerable la pobre de mí que nadie me quiere nadie me apoya etcétera no entonces vamos a unir estas dos cositas aquí para que no te afecte ni lo de fuera ni ni que te afecte internamente que puedes hacer adaptarte como nos adaptamos todos los seres humanos nos podemos adaptar porque aunque no lo queramos reconocer somos seres animales porque adaptamos a todo al medio ambiente a la naturaleza a diferentes continentes países culturas comidas ok tú simplemente pasas la fase está de un mes y te adaptas a todo por eso es como que los ejercicios o en la nutrición ves que hay que siempre estar ajustando la nutrición y los ejercicios es por eso porque nuestro cuerpo se adapta a los ejercicios y ya llevas más de un mes haciendo lo mismo tu cuerpo ya no quema la misma con la misma intensidad si te acostumbras por tres meses a hacer la misma dieta tu cuerpo ya se acostumbra a eso y ya no vas a tener cambios en tu sistema digestivo en tu microbiota intestinal en tu sistema nervioso en tus neuroconectores y por eso es importante estar cambiando todo el tiempo o reajustando ok eso no quiere decir que vas a cambiar tu personalidad eso no quiere decir que la parte negativa que menos te gusta la cambia sino que aprendas a amar eso pero por ejemplo si a ti no te gusta una persona negra ok vamos a hablar aquí claro y directo porque eres una persona racista pero nadie te lo ha implantado no nadie te ha educado cómo hacerlo pues como en la persona sensible es no me gusta esta persona negra pero tampoco le voy a hacer daño se adaptativo adaptativa a la situación que tienes ve lo mejor de esa situación si no te gusta por ejemplo sigues a tu ex pareja y tienes un hijo con ella o con él no te pasa es que no quiero verlo porque me hizo daño porque esto porque esto no ok quédate con lo bonito de esa persona lo bonito que viviste con ella y eso seré flexible en ese momento cuando venga a recoger a la niña o al niño hola qué tal cómo estás ya está no hay más no hay más o sea no te pones a recordar todo el daño que te hizo simplemente sé respetuosa educada o educado entrega por el bienestar de tu hijo tienes una buena comunicación y no ha pasado nada para que te vas a amargar la vida recordando el pasado o para que te vas él se va a ir con el niño o la niña y tú vas a quedarte ahí pero es que el cabrón pero es que esto pero para qué ok eso es una persona flexible las personas flexibles y adaptativas viven mucho el presente ve mucho las cosas positivas desde la hora se enfoca más en objetivo ok se enfoca más en qué puedo construir con esta experiencia y no se enfocan en qué puede destruir y también las personas que son flexibles se enfocan en ganar ganar no hay no hay este punto de que yo gano y tú pierdes o tú ganas y yo pierdo no en la vida los seres humanos tenemos que aprender a que a ganar ganar o sea si yo gano quiero que mí es también gane o sea si yo quiero que mi hijo esté bien si mi hijo esté bien pues yo tengo que hacer que esa persona también esté bien como por ejemplo para que no voy a expresar para que no voy a agobiar para que le voy a echar mi veneno mi rabia si ya está no lo que me interesa que trabaje que esté bien positivamente para que me pase la manutención no a tú quieres eso no entonces tienes que llevarlo a ganar también porque si está mal emocionalmente obviamente una persona que no va a rendir que no se va a sentir satisfecha y no va a poner no va a poder trabajar por lo tanto no te va a poder ayudar sabes y así en todos los aspectos de nuestras relaciones en nuestra vida tanto en pareja familiares amigos sociedad es como eso siempre que vayas a hacer una compra por ejemplo la cajera no tiene por qué llevarse tu descarga emocional ah es que tú vas muy lenta no sé qué no si no tienes nada bonito que decir cállate y muchas gracias ya está eso hace una persona flexible si estos tres tipos de personalidades te han ayudado o te identificas con alguna de estos tres tipos de personalidades déjame aquí tu comentario qué tipo de personalidad eres tú ok si eres una persona que sólo yo importo sea eres blanco y negro o eres una persona muy sensible o eres la persona flexible si no sabes cómo gestionar esto es estos tres tipos de personalidades en tu vida pues déjame un comentario aquí o contáctame en mi página web y te doy una asesoría un comentario